En sí, las escuelitas estaban, tenemos muchas, ocho escuelas rurales, creo que una de las localidades que tiene más escuelas rurales, y con el programa FODEMEP, las otras están en orden, ya venían bien mantenidas, y hoy, Oscar, estamos trabajando muy duro en la escuelita de Corral del Bajo, estamos haciéndole un mantenimiento, ella por allá por octubre va a cumplir 90 años, y queremos que esté bonita para su cumpleaños. Tenemos un chico que mantiene todo el año las escuelas, va con su cortador, su cortadora de pasto, mantiene todo en orden todo el año, es tan bonita todo el año, porque por ahí viste que se te viene el yuyo grande, la dejás un poco abandonada, después es difícil lograr que quede de nuevo en orden. Entonces hoy tenemos ese diagrama anual que se va todos los meses, de verano, invierno, cuando no hay cosas, y más de todo cuando hacer el mantenimiento interno y esas cosas de los colegios ahora justo en épocas que no están los chicos en clase. Entonces, ¿no?